Invito a las señoras y señores legisladores y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado por 5 orquestas infantos juveniles de las ciudades de Macachín, General Pico Toay, Santa Rosa y General Hacha de la provincia de La Pampa promovido por el diputado nacional Ariel Rauschenberger. La Pampa 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 La Pampa